Ah, que es lo que tiene, ah, lo que me tiene, ah, yo quiero un beso, ah, por ti no me duele. Y ay, 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 dime dónde estás amor, ¿dónde estás que no te encuentro? Necesito de tu amor. Y ay, 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 ven y sal a este dolor, necesito de tu beso, necesito tu calor. Y ay, 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 dime dónde estás amor, ¿dónde estás que no te encuentro? Necesito de tu amor. Y ay, 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 ven y sal a este dolor. Necesito de tu beso, necesito tu calor. Me gusta ella hace tiempo, vivo por ella o me muero. Echo falta su sonrisa, que lo sepa el mundo entero. Cuando no estás junto a mí, me siento a morir. Vendome un beso, solo para mí. No hay que ver lo que tú tienes, solo tú a mí me conviene. Brilla tu cuerpo bailando en el sol, una cerveza para este calor. Juega la jola y su ropa interior, mami no veo, yo soy el mejor. Y saca la botella que vamos a beber una copa de whisky por esa mujer. Que siga la fiesta, que siga la rumba, el bajo retú. Y saca la botella que vamos a beber una copa de whisky por esa mujer. Que siga la fiesta, que siga la rumba, el manje que suma. Y ay, 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 dime dónde estás amor, ¿dónde estás que no te encuentro? Necesito de tu amor. Y ay, 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 ven y sana este dolor. Necesito de tu beso, necesito tu calor. Y ay, 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 dime dónde estás amor, ¿dónde estás que no te encuentro? Necesito de tu amor. Y ay, 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 ven y sana este dolor. Necesito de tu beso, necesito tu calor. Y ay, 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 ven y sana este dolor. Y ay, 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 dime dónde estás amor, ¿dónde estás que no te encuentro? Necesito de tu amor. Y ay, 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 ven y sana este dolor. Necesito de tu beso, necesito tu calor. Y ay, 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 dime dónde estás amor, ¿dónde estás amor? Lara Muñoz, Alex Wong, ¿dónde estás que no te encuentro? Y ay, 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 ven y sana este dolor. Y ay, 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 ven y sana este dolor. Tomás el music, somos los buras. Y ay, 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 Gracias.